¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Pero vamos a ver... ¿Será posible que las compre la galleta a tu abuelo en Amazon y no en la tienda del barrio? ¡Madre mía! ¡Hombre! ¿Qué tal? Estáis ahí, viendo el Oregón. Muy bien, disfrutando. Oye, una cosa. Todos compramos en Amazon, porque está muy bien. Es muy cómodo, hay buenos precios y ahí encuentras cosas que no encuentras en otro sitio. Pero lo que encontréis en la tienda del barrio, compradlo ahí, hombre, en el barrio. Apoya el comercio de proximidad, ¡claro! ¿Qué queréis, eh? ¿Que vuestra calle sea un cementerio de locales cerrados o qué? ¡No! Hay que darle vida al barrio. Así que, comprad en el comercio de proximidad. ¡Hala! ¿Y tú? ¿Lo vas a volver a hacer? ¡Hala! ¡Hala, tira! ¡Eres libre! ¡Y dilo a tus amigos que se anden con ojo, eh! ¡Que José Carlos está en la ciudad! ¡Y esto va a cambiar! ¡ our 우리가 This Week is un casino! ¡Hala! Me lo voy a...